Buenos días a todos y a todas que escuchan. Hoy es el martes de la cuarta semana de cuaresma. Voy a compartir con ustedes un poquito sobre la primera lectura de hoy. Está tomada del profeta Ezequiel. Quiero buscar el capítulo, capítulo 47. Son los primeros 12 versículos del capítulo 47 del profeta Ezequiel. Hay un término cuando uno estudia escritura que se llama tipología. Es una de las formas más clásicas, quizás antiguas incluso, de leer imágenes y textos del Antiguo Testamento. Tipología significa que a través del lente cristiano tú te acercas a los textos hebreos y vas descubriendo desde tu fe cristiana, porque si no la tienes, pues no vas a tener esta tipología. A través de tu fe cristiana descubres lo que llamamos tipos, es el término oficial o vamos a decir señales, quizás más entendible, del anuncio de Cristo a través de ciertos eventos y palabras del Antiguo Testamento, de la tradición hebrea. Quizás la tipología más común que tenemos es ver en el maná del desierto que Dios le provee a su pueblo una tipología de lo que iba a ser la Eucaristía y Cristo como pan de vida. Hoy, en la primera lectura de la misa de hoy, escuchamos un texto de Ezequiel, como le dije en el capítulo 47, donde Ezequiel habla de una visión que tiene sobre el agua que va saliendo de las diferentes partes del templo, como el agua va aumentando y va subiendo y es un agua que a donde quiera que va llegando va a haber peces en abundancia, todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente vivirá, habrán peces en abundancia, porque todos los que lleguen a estas aguas quedarán saneados. En las ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje perenne, siempre verde, nunca se van a secar, e inagotables frutos. Dará frutos nuevos cada mes. Es un agua que trae tanta vida que los árboles constantemente están dando frutos porque los riegan las aguas que emanan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Es una tipología, por así decirlo, de Cristo fuente de agua viva, incluso Cristo santuario, el lugar donde nos encontramos ahora con Dios. En el diálogo de la Samaritana con Jesús en el Evangelio de San Juan, Jesús es presentado como esa agua que si la bebes nunca volverás a tener sed. Calma todos tus anhelos y todos tus sueños y todas tus necesidades profundas de tu corazón. El Evangelio que acompañó a este texto de Ezequiel hoy es un texto también donde hay un paralítico que llevaba 38 años junto a la piscina del pórtico de Jerusalén donde el ángel del Señor bajaba, revolvía el agua, pero él no llegaba a tiempo, la gente salía corriendo, el pobre paralítico por supuesto no podía caminar, se encuentra con Jesús, Jesús le pregunta qué hace allí, él le explica lo que pasaba y Jesús le dice, bueno, tranquilo, levántate, toma tu camilla y vete. Jesús es el nuevo agua, ya no es la piscina del pórtico, sino Jesús es el nuevo agua que donde quiera que pase va a ser medicina y va a ser fuente de sanación. Esa es una tipología. Se ve en este texto, se mira a Jesús, dice este texto ya estaba diciendo algo de cómo iba a ser el Mesías. Pero aquí hay una frase que a mí me gustó muchísimo, hablando de este torrente de agua sanadora donde van a haber peces en abundancia, donde en ambos lados habrán árboles frutales, de follaje perenne, inagotables frutos. La frase dice del torrente, Donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. La cuestión es que tú y yo somos discípulos de este torrente. Asumimos su vida, asumimos su visión, asumimos sus opciones de vida, asumimos cómo él vive la relación con el Padre, asumimos sus opciones siempre por los más marginados, asumimos su forma de oración, todo. O sea, un discípulo, como yo dije el domingo pasado, no es solamente el que cree en Jesús, sino el que asume la vida de Jesús y la hace propia en su vida. Por lo tanto, si aquel maestro y señor al cual yo le entrego mi voluntad y mis afectos y mi libertad, si ese maestro y señor es un torrente que por donde quiera que pase prosperará la vida, yo me tengo que hacer una pregunta y te la tienes que hacer tú como discípulo y discípula del torrente. Por donde tú pasas y yo paso, ¿qué dejamos? ¿Prospera la vida por donde tú y yo vamos dejando huellas o prospera la muerte? ¿Qué dejamos en el camino a medida que avanzamos al final de nuestra existencia? ¿Qué hemos ido cultivando? ¿Qué semillas hemos ido regando? ¿Qué bondad hemos ido plantando? Porque si yo soy y tú eres discípulo y discípula del torrente de vida, el torrente de vida nos dice, tú tienes que hacer lo que yo hago. Cuaresma es un buen tiempo, y ya es que va quedando menos tiempo de la cuaresma, es un buen tiempo para hacer este tipo de revisión de vida. ¿Por donde yo he pasado ha prosperado la vida? ¿He sido un torrente de agua donde he ido sembrando árboles perennemente verdes y que dan fruto y que la gente pueda comer de lo que yo he hecho y dicho y sembrado en mi vida, o por donde yo paso, dejo destrucción? Es algo que podemos llevar a la oración en el día de hoy. En mi caminar y en el tuyo, podemos decir que en la mayoría hemos hecho todo lo posible por ser un torrente que donde quiera que pase, prosperará la vida. Le pedimos esa gracia al Señor hoy en este martes de la cuarta semana de cuaresma, que nos ayude a ser hombres y mujeres, que nuestras huellas dejen una marca donde la vida prospere y no la muerte. Dios te cuide, te bendiga en este martes de cuaresma.